¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a otra más de nuestras microcharlas. El tema de hoy es la imaginación. Me imaginé un mundo sin imaginación. Bueno, es una paradoja, porque lo estaba imaginando, pero lo imaginé y pensé que sería un mundo realmente pobre, que habría que pensar en la imaginación como un enriquecedor de la experiencia humana. Esa es la sensación que me quedó luego de haber pensado abruptamente en que la imaginación no existiera. Tenemos en la vida humana una capacidad constructiva de imágenes que va relacionada con la anticipación, es decir, con el prever la imaginación en tanto acto constructivo. Es un ver anticipadamente, un prever, que nos permite una especie de sentir hipotético, una experiencia hipotética que hace que el mundo se nos muestre en su posibilidad. Pensemos que el mundo es aquello que captamos y que está sucediendo, pero cuando vamos a la imaginación, entonces el mundo se amplía porque seguimos percibiendo el mundo, sin embargo es un mundo que no está allí. Y lo propio de la imaginación es precisamente tomar ese mundo que no está allí y hacerlo presente, presente para nosotros. Y luego si lo trasladamos hacia la objetividad, pues que sea una imagen, que sea una obra artística, un plano, un proyecto, un plan de negocios, cualquier cosa, cualquier cosa de lo que Kant llamaba la arquitectónica de la razón. Es decir, ese modo de proceder en el que nuestro pensamiento edifica ordenadamente cosas. Así, la imaginación tiene un orden constructivo y sobre todo un orden. A diferencia, por ejemplo, de la fantasía. La fantasía es un divagar, un moverse sin una realidad determinada a la cual queremos arribar. Y aun cuando se forma de imágenes, creo que la fantasía tiene esa idea que suena en la palabra fantasía, más parecido a un fantasma, más parecido a algo que no va a tomar cuerpo jamás y que ha sido una especie de pasatiempo de la sucesión de imágenes. Mientras que la imaginación, no sé por qué siempre me ha parecido que es algo que tiene una especie de voluntad, la imaginación, una voluntad de utilizar la imagen para un objetivo específico, una cosa que uno puede saber o no saber hacia dónde va, pero que sin duda le va encontrando un rumbo. Así de que fabricar imágenes o utilizar las imágenes para fabricar el mundo en lo que tiene de posibilidad, pues es reconfortante. En ese entendido de anticipación, la imaginación es algo que sucede en el tiempo. Es decir, son imágenes que llegan al tiempo en que deben llegar. Pensemos en ese entendido, en las imágenes como frutos. Es decir, van a llegar a ser frutos. En su momento, pues pueden estar bajo tierra, pueden ser una raíz, una semilla, pueden ser un inicio de un desarrollo. Como ven, esta analogía de un árbol, del árbol de las imágenes o el árbol imaginario, como bien lo trata Octavio Paz, por ejemplo, en su gran poema Árbol adentro. Pues hay algo que sale dentro de nosotros, algo que dice Octavio Paz, que sus raíces son venas, nervios, sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Ese árbol de las imágenes que está allí requiere que uno se acerque y lo escuche. Y en ese escuchar o en ese moverse con la imagen en el tiempo, ese captarlo desde dentro a la imagen, le da una fuerza, la fuerza de la imaginación, que hace que el mundo se someta a lo que queremos. De ahí el sentido de lo voluntario que estábamos platicando, porque el mundo de la voluntad tiene su propio desarrollo, su desarrollo mediante la técnica, mediante el quehacer, mediante la acción práctica, y ahí la voluntad se nota muy bien. Pero la voluntad también está en el orden de la imaginación, en ese querer inventar, en ese darle su espacio al mundo de la invención por medio de las imágenes que suceden en el tiempo, unas imágenes que son las de la sucesión de un mundo posible, como decíamos, contrarias al divagar de la fantasía. Pueden ir juntas, pero siguen caminos contrarios. Así de que si uno está fantaseando, de pronto va a empezar a imaginar, o viceversa. Y para eso, pues, cada uno encontrará los métodos que le parezcan. Sin embargo, una de las cosas fundamentales que considero acerca de la imaginación, es ese placer que crean en la gente, gente que vive en un mundo imaginario, porque se siente bien en ese mundo imaginario, en algo que no es realidad. Claro que puede llegar a ser una enfermedad, desde luego, el vivir en el mundo de lo irreal o de la pura imaginación, una psicosis, pero sin duda que hay un elemento de placer, un gusto, por encontrarnos en ese mundo de las imágenes, en el que todavía no está allí la realidad, pero ya está la posibilidad en lo real, y eso hace que la imaginación sea una base para transformar el mundo. Todas las revoluciones han imaginado un mundo nuevo, un mundo mejor, y hacia allá se van con diferentes desastres, diferentes potencias, diferentes emociones, hacia donde van todos los revolucionarios, pero sin duda lo que quieren es lograr la imaginación. Esa imaginación que tal vez nunca suceda, y que entonces le llamaremos utopía, porque es un mundo que imaginamos bueno, que tenemos la certeza que podría ser bueno, pero que también tenemos la sospecha de que jamás vamos a poder convertirlo en realidad por nuestra propia voluntad, y entonces le llamamos utopía. Así de que el mundo de lo fantasioso, cuando es tocado por la voluntad, y se vuelve una secuencia de imágenes, toca el ambiente de lo revolucionario, y hace que el mundo se renueve. La imaginación no sólo representa al mundo, no sólo es un captar las imágenes, un clasificar las imágenes, sino, ante todo, un utilizar las imágenes con nuestra voluntad, para que el mundo sea distinto de como había sido hasta el momento en el que lo imaginamos mejor. En ese sentido, invito a que imaginemos un mundo mejor, y con la voluntad y nuestra comunidad vayamos construyéndolo. Y eso será lo que diremos por ahora, y nos vemos en la siguiente de nuestras microcharlas. Micro charlas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!